Está trabajando el juzgado de instrucción número 4 y la fiscalía número 3, el doctor Santiago Márquez Gauna y la doctora Silvana García en turno. Aproximadamente a las 9 de la noche tomaron conocimiento de una muerte violenta en la ciudad de Cinco Saltos, de la que había resultado víctima una señora de 79 años, de nombre Adelina Aranda. Bueno, se dieron cita en el lugar, encabezando los procedimientos que se desarrollaron a esa hora, de los que también participaron en la unidad séptima, con asiento en Cinco Saltos, la brigada de investigaciones de Cinco Saltos y Cipolletti, el gabinete de criminalística y la división Canes. Bueno, se tomaron rastros del lugar, se hicieron los primeros cotejos allí y hace instantes se estaba realizando la autopsia de esta víctima y sobre esta prueba científica el juez sostendrá la hipótesis que mantendrá. Pero bueno, se están barajando por este momento varias líneas de investigación, no se descarta ninguna y bueno, todavía es una investigación preliminar, por lo cual el juez dispuso el secreto de sumario. Gracias. 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 Gracias.